Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, ya el que espero que también sea el vuestro. Bueno, pues en este vídeo, como habréis visto en el título del vídeo o en la miniatura, vengo a compartiros el vídeo tan, tan, tan deseado por cada mamá cuando está a punto de dar a luz, de llegar a ese momento en que conocer a su bebé, pues tiene, pues dudas siempre, ¿no?, de, sobre todo cuando eres primeriza, pues qué debo llevar al hospital, qué voy a necesitar, tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, en este caso, es un hospital privado en el que yo voy a dar a luz, por tanto, va a ser completamente diferente a las maletas que yo en su día hice para mis dos anteriores partos, para mis dos anteriores niñas, ya que di a luz en un hospital público. En este caso, y por primera vez para mí, va a ser un hospital privado, por tanto, he tenido que, pues bueno, asesorarme por mi ginecóloga, por el propio hospital donde voy a dar a luz, de lo que yo necesitaba. Os voy a mostrar, en mi caso, lo que voy a llevar para el hospital privado donde voy a dar a luz, que es la Casa de la Salud, en Valencia. Y, como os digo, cada hospital privado tiene o requiere una serie de cosas, porque aunque es verdad que los hospitales privados no proporcionan muchas cosas que los hospitales públicos sí, a la hora del parto y demás, sí que es cierto que cada hospital privado, pues tiene como unos protocolos diferentes, proporciona o no ciertas cosas. Entonces, yo os recomiendo que os informéis de vuestro hospital concretamente, qué es lo que aporta y qué es lo que no. Pero igualmente, pues bueno, os voy a mostrar lo que me llevo yo, porque además de lo que me recomiendan, pues también he involucrado, ¿no?, mi experiencia que ya tengo de mis anteriores partos, sabiendo un poco, pues, lo que necesité en su día. ¿Vale? Así que eso es lo que vais a ver en este vídeo, también os actualizaré un poquillo sobre cómo va el bebito, que como sabéis, estoy la semana ya casi 37, estoy de 36 más 4, más o menos. Y, bueno, pues os voy a actualizar un poquito y, nada, si queréis saber un poquito más de mí, del embarazo, de la maleta que voy a llevar para el hospital privado, ya lo sabes, quedate a verlo, así que ven. Y, como siempre digo, después de contaros todo este rollo, que para mí es importante, para que si de repente acabas de llegar al vídeo, no me conoces o no sabes ni siquiera sobre lo que va a tratar, pues bueno, que tengas una introducción sobre lo que va a ser el vídeo, porque tal vez no te interese, y si es así, pues simplemente deslizas, y si te interesa, pues por supuesto, quedate a ver al vídeo. Y, nada, bueno, os actualizo un poquito de cómo está el embarazo, cómo está ahora mismo el bebé, peso, etcétera y demás. Como os he dicho, estoy casi de la semana 37, ¿vale? Me quedan un par de días, unos 3 días más o menos, para cumplir la semana 37, y como sabéis, algunos o algunas, la semana 37 de embarazo se considera el momento en el que el bebé ya está a término. Es decir, a término significa que el bebé ya está apto para la vida fuera del útero. No necesitaría, en principio, ningún tipo de ayuda médica, a no ser que tuviera algún tipo de condición diferente, pero siendo que fuera un bebé sano, sin ningún tipo de problema, pues el bebé perfectamente podría estar en la vida fuera del útero, sin ningún problema, sin necesidad de incubadora, ayuda para respirar, etcétera, ¿vale? Se considera que ya, pues, tiene que tener o debería tener un peso óptimo. Y, bueno, pues, mi bebé hace cosa de unos 3-4 días que estuve en la ginecóloga, cumpliendo ya las 36 semanas en ese momento. Pesaron al bebé, como os digo, esto siempre es aproximado, ¿vale? Y había ganado en cuestión de una semana 250 gramos, entonces estaba en 2,650 kilos más o menos. Como os digo, esto es muy, un poco aleatorio, ¿vale? No es un peso exacto, ellos no tienen una báscula, esto lo hacen en función de unas medidas que van tomando y mediante esos parámetros y demás, pues, optiman el peso que puede más o menos tener tu bebé. En mi caso, pues, como os digo, eso, está a la semana 36, estaba en unos 2,6 kilos y algo. Y, o sea, que fenomenal, vamos de peso muy bien, no se considera ahora mismo ni un bebé demasiado grande, ni demasiado pequeño, o sea, está en un percentil actualmente 40. Como os digo, ha ido variando durante todo el embarazo, pero ahora mismo, pues, está en ese percentil, va bien. Y, considerando que todavía me quedarían 3 semanas para llegar a mi fecha probable de parto, más o menos, 3 semanitas y algo, bueno, pues, la ginecóloga, en función también a mi condición, que, como sabéis, es un embarazo, el mío, de alto riesgo, por varios motivos, primero y principal, porque yo tengo una condición uterina diferente. Es una malformación, que es una malformación uterina que se da desde ya al principio de nuestro desarrollo, cuando nos estamos formando ya en la barriguita de nuestra mamá. Y es que tengo el útero bicorne. Simplemente es, pues, una diferencia en la forma de los úteros normales de otras mujeres y, por tanto, esto condiciona en algunas cosas al embarazo e incluso a la búsqueda del embarazo. En mi caso, hasta ahora, yo no he tenido consecuencias reales, ¿vale?, en el embarazo o en la búsqueda por el hecho de tener el útero bicorne, ¿vale? Esto depende de cada mujer y depende de cada embarazo. Por eso, en este embarazo, pues, se ha llevado un embarazo con más cautela, también porque venía de un aborto, también porque me han detectado en el final del embarazo prácticamente placenta baja, placenta previa, aunque actualmente, gracias a la vida, la placenta sigue previa, es decir, sigue bajita, pero ya no tan cerca del cuello del útero, que era el riesgo que podía producir, pues, hemorragias o un parto prematuro. Gracias a la vida, como vuelvo a repetir, estamos ya llegando al final del embarazo, por tanto, hemos superado todos estos obstáculos, así que os animo, si de repente os han dicho que tenéis, pues, útero bicorne, cualquier tipo de malformación uterina, que aparentemente siempre, pues, bueno, te tienen que alertar, ¿no?, de las posibilidades, de las consecuencias que pueden haber, pero, bueno, llevando un control, como he llevado yo, súper seguido, súper controlado, teniendo una serie de precauciones que te puedan decir y demás, es posible llegar a un final de embarazo, de hecho, yo, como sabéis, con mis anteriores partos de Alexandra y Megan, que son mis dos niñas ya más mayores, no tuve absolutamente ningún tipo de problema, de hecho, no sabían, ni yo tampoco, que tenía esta condición uterina, porque esto se detecta cuando no estás embarazada, es decir, si a ti te hacen una ecografía estando ya embarazada de 12-13 semanas, al el útero ya haberse agrandado, pues, esta malformación se puede pasar por alto y, en mi caso, lo detectaron cuando estaba en la búsqueda de este embarazo, que fue tras el aborto y, como me hice revisiones sin estar embarazada, ahí es donde vieron que yo tenía el útero bicorne. Como os digo, depende también de qué tipo de útero bicorne tengas, porque los hay más pronunciados, menos, etc. Así que, tampoco toméis como referencia que no va a haber nunca ningún problema, porque el riesgo lo existe. Lo único que puede ser que, oye, pues te vaya bien y es posible, ¿vale? Eso es lo único que quiero compartiros y transmitiros, bueno, pues que tengáis esa posibilidad, que si os dicen en algún caso, pues que vuestro útero tiene, pues, esa forma diferente o incluso os dicen, como me pasó a mí, que tenéis la placenta baja y os informan de, pues, posibles causas que puede tener o consecuencias el hecho de tener la placenta baja, que sepáis que es posible que las cosas dentro de lo malo se solucionen y vayan bien. Bueno, pues dicho todo esto y actualizado ya un poco cómo está la situación del embarazo, bueno, también deciros que, en este caso, voy a hablaros de la maleta para el hospital, para mí, y en el siguiente vídeo de este, que subiré a los días, os contaré y os compartiré la maleta que tengo preparada para el bebé, para el hospital privado, para el bebé. Esta maleta va a ser la mía, la que os voy a enseñar, y como os digo, me he basado en mi experiencia y en las cosas que me han pedido o que me dicen que voy a necesitar en el hospital, como os digo, de la casa de la salud. A mis 30 y casi 7 semanas, os voy a hacer el vídeo, pero realmente yo la maleta la tengo hecha ya desde hace unas 2 o 3 semanas, más o menos. Lo ideal es, a partir de la semana 32, ya empezar a tener preparadas las cositas, porque, como os digo, aunque un embarazo puede llegar perfectamente a la semana 41, siendo que los médicos lo den por bueno, es decir, que no tengan que provocar el parto antes por ningún otro motivo, etcétera, un embarazo perfectamente puede llegar hasta la semana 41. Por tanto, es verdad que muchas personas se escandalizan cuando de repente empiezas a preparar la maleta a la semana 32, 33, 34, porque dicen, bueno, pues es que te falta todavía hasta la semana 40, hasta la semana incluso 41 que puedes llegar. Pero es que un parto y cada embarazo es diferente. Un parto se puede dar en cualquier momento, incluso puede ser un parto prematuro, ¿vale? Lo que está claro, no vas a lo mejor a hacer una maleta del hospital, pues a la semana 15, a la semana 20 o a la semana 24 incluso, sería a lo mejor demasiado pronto, salvo que te lo diga tu ginecólogo porque tengas esa posibilidad de ese parto prematuro. Pero si todo está yendo en principio normal o no hay ya ningún tipo de riesgo, los ginecólogos y cualquier matrona, pues sobre esas semanas es cuando te recomienda que la tengas preparada porque puede surgir cualquier problema, cualquier cosita, incluso pues que tendrán que ingresar y tengas que estar unas semanas en el hospital, como a muchísimas mujeres les sucede. Esto tenerlo en cuenta. Y la maleta es importante tenerla lista y sobre todo la del bebé, lavada la ropita porque la nuestra, bueno, pues es preparar la maleta y ya está. Pero sabéis que la ropa del bebé, si os la han dado, tal vez la tengas lavada, pero si la has comprado nueva y es de tienda, lo ideal es lavarla, lo aconsejable es lavarla con un detergente especial para prendas de bebé. Y estas cosas, pues evidentemente no se puedan hacer en un mismo día. No puedes lavar la ropa el día que te pones de parto, secarla, colocarla, elegirla, prepararla, eso no se puede. Entonces yo os recomiendo que habléis con vuestro ginecólogo, con vuestra matrona, pero ya sobre esas semanas, 32, 33, 34 como tarde, empecéis ya pues a lavar la ropita, a prepararla y tenerla pues lista o por lo menos muy a mano, ¿vale? Bueno, dicho todo este rollo, os voy a proceder a enseñar la maleta que yo me voy a llevar. He escogido esta maletita que ya tenía, es una maleta que me regaló mi suegra, era creo que suya, me gusta un montón, la verdad es que la he usado un mogollón de veces para viajes así express o cuando no tengo que estar demasiados días, me parece súper chula y a la vez es bastante práctica porque cabe bastante. Vale, os voy a mostrar cómo se ve la maleta de hiena y os iré enseñando, ¿vale? Cada cosa que yo llevo. Bueno, a ver, creo que se puede ver así. Mira, así es como va la maleta, así es como dijéramos que esta una vez la abres y lo primero que me imagino que habréis visto es que tengo bolsitas ZIL en las que tengo ropa y cositas y os voy a ir explicando por qué. También tengo aquí una chuletilla de algunas cosas que, bueno, pues luego os diré también porque tengo este papelito, ¿vale? Bueno, lo primero, como os he dicho, yo me he guiado para hacer la maleta en función a lo que me han dicho para el hospital donde yo voy a dar a luz y en base a mi experiencia de lo que necesité en mis anteriores partos, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hablar lo primero de todo. Os voy a enseñar, a ver, por aquí lo primero que tengo, ¿vale? A ver, lo primero que tengo y súper importante, que esto es obvio que tienes que llevarte tanto hospital privado como público, un neceser, un neceser que me compré además autorregalo, me encanta este color, es un neceser de un tamaño pues normal en el que he metido, pues evidentemente, cosas de higiene personal, os voy a decir, pues bueno, lo que he metido, por ejemplo, he metido, algunas personas tal vez vean esto algo innecesario, pero es que, claro, como os digo, el parto se puede dar en cualquier momento, te puede pillar de cualquier manera y yo, pues bueno, soy una persona bastante coqueta en el sentido de que, bueno, pues que, aunque esté en una situación como es un parto, me gusta verme bien y más encima, pues como os digo, después de un parto que te quedas hecha un moco la mayoría de veces. Así que, bueno, yo me he cogido, pues, unos bastoncillos de los oídos, que esto es totalmente por un tema higiénico y luego me he cogido, como veis ahí, una banda de cera, pues para, a lo mejor, si no me he podido hacer el bigotillo o el entrecejo o, no sé, para tener por si acaso, porque como os digo, esto es algo que, pues oye, no te haces todos los días, que puede pillar así de improvisto y a lo mejor, pues como voy a estar en el hospital un par de días seguramente, tal vez recibamos alguna visita o no, no lo sé, pues bueno, he querido coger esto, que ya veis, no ocupa absolutamente nada, en una bolsita pequeñita y ya está. Después también, hilo dental, para, pues eso, limpieza de los dientes. Después, ¿qué más? He cogido, evidentemente, un cepillo de dientes, por aquí un cepillito de dientes. También tengo por ahí la pasta de dientes, que tiene que estar, a ver, aquí. Todo en tamaño un poquito más pequeño, mirad, una pasta de dientes, creo que se ve así. Una pasta de dientes, luego también, pues he cogido, nada, desodorante en spray de Nivea, porque también así lo puede usar mi pareja, porque aquí hay cositas que he metido que también, obviamente, podrá usar él, como el hilo dental, la pasta de dientes, los bastoncillos, porque me he llevado bastantes, entonces, bueno, pues eso. Luego también, una cremita, creo que esto es crema, sí, una crema, ah, vale, esta, esta cremita es una crema que me compré para las, para las grietas del pezón, para las posibles grietas del pezón que pueda tener, como sabéis, voy a dar lactancia materna, si no habéis visto el vídeo, os lo dejo aquí debajo, en la cajita de descripción, como ya sabéis, os dejo todos los vídeos relacionados con todo lo que hablo, y me compré esta cremita, que la verdad no la he probado nunca, pero me la aconsejaron en la farmacia, es de mostela, es una crema, pues bueno, para, para, bueno, pues para regenerar esas grietas posibles que se pueden dar los primeros días, durante la lactancia y demás, me la llevo por si acaso. Luego, me cogí también un, esto creo que es un champú, un champú tamañito pequeño, de 3ml, me lo compré de, de, una tienda de, de cosméticos, pequeñita, y por eso esta. Luego también, pues esto es mascarilla, también de la marca 3ml, en tamaño pequeñito, llevo también un gel del cuerpo, que también, por supuesto, como os digo, todas estas cositas, las usará mi pareja, ¿qué más? Llevo nada, una, una colonia pequeñita, pues lo que os digo, pues si de repente, eh, tengo alguna visita, o incluso para mí misma, para sentirme, pues eso, bien, porque yo os digo que, una vez tienes el parto, por muy bien que te encuentres, por muy bien que haya ido todo, siempre te ves un poquito, pues desmejorada, ¿no? Al final has hecho un, un gran esfuerzo, y, pues bueno, estas pequeñas cositas, estos pequeños detalles, a mí por lo menos, me ayudan a, a sentirme mejor, a verme bien, y, no sé, estará a gusto, así que, pues, un poquito de colonia, tampoco viene mal, luego, crema corporal, lo mismo, que también puede utilizar perfectamente mi pareja, yo ya os digo que en este neceser he metido cosas pensando también en los dos, para que tampoco tenga que llevarse un neceser también grande, simplemente con sus cositas más íntimas y personales, bueno, pues eso, crema, un cepillo para el pelo, ¿vale? Y espera que voy a ir metiendo las cosas y así, no mezclo lo que ya os he enseñado, vale, un cepillo para el pelo, que evidentemente esto es muy necesario, sobre todo cuando tienes el pelo largo, como es mi caso, y, además, también me llevo un coletero, un coletero, de estos así, que son súper gustositos, que evidentemente yo siempre llevo uno en la mano, suelo llevar, pero bueno, pues si acaso de repente, no sé, ese día, que te pones de parto, no lo llevas en ese momento, o se mancha, o vete tú a saber, pues bueno, llevo aquí un coletero, que además es muy mono, pues eso, para recogerte el pelo, para verte un poco bien, y para también comodidad, porque como os digo, cuando estás en pleno parto o posparto, la comodidad y el verse bien también ayuda mucho, y una pinza, una pinza del pelo, mirad, por aquí, os la enseño, una pinzita del pelo, porque esto sí que es súper práctico, porque os digo que, en la experiencia de mis anteriores partos, normalmente en los hospitales hace mucha calor, por norma general, privados o públicos suele hacer mucha calor, y más en las plantas de maternidad, porque se entiende que, pues un bebé, nace, y no tiene todavía regulada la temperatura al 100%, por tanto, suelen tener el aire bastante a tope, incluso ya llegando casi el verano, luego ya, pues en verano, es otro cantar, que yo nunca he estado en verano ingresada, dando a luz, pero en mi caso va a ser en abril, y cuando tuve a mis niñas en mayo, yo aún así, tenía la calefacción, y hacía bastante calor, entonces es importante, pues que lleves una pinza, si va a ser tu caso, porque te puede molestar el pelo, te va a venir bien a lo mejor, pues para no tener ese calor, ese agobio, vale, entonces yo la pinza, os digo que a mí, me salvó, y a mí de diario, también me viene bien, por tanto, pues esto sería todo lo que llevo en el neceser, después, súper importante, y esto os recomiendo, tanto privado como público, o lo que sea, chanclas para baño, vale, chanclas, o, sí, para, de estas de goma, que puedas mojar, para ducha, y unas zapatillas de ir por casa, que en este caso son estas, unas zapatillitas, pues bueno, que tampoco sean demasiado aparatosas, para que tampoco te ocupen demasiado, dependiendo, evidentemente, de la estación del año en la que vayas, pues más de verano, más de invierno, como sea, pero esto es muy importante, es muy lógico, para estar por el hospital, para poder andar, y esta es para la ducha, porque muchas veces no tenemos en cuenta esto, pero yo, sinceramente, creo que en cualquier sitio público, donde se han podido bañar otras personas, donde estás en contacto, pues con otros gérmenes, etc., aunque limpien y desinfecten todo, que no pongo en duda, pero yo soy súper escrupulosa, y no me gusta ducharme en duchas públicas, o duchas de otras personas, sin chanclas, o, o, bueno, piscinas, y demás, ¿no?, me refiero, entonces, unas chancletas y unas zapatillas de ir por casa, segurísimo, luego os diré por qué estoy usando estas bolsitas tipo Zip, porque esto es súper práctico, ¿para qué?, pues para, por ejemplo, guardar luego la ropa sucia, para cuando, por ejemplo, guardar las chanclas, si están un poco húmedas, pues guardarlas aquí, o incluso las propias zapatillas, que al final, vas a estar andando por un hospital, que como os digo, entran muchas personas, no sé, lo veo más higiénico que llevarlo así, en cualquier bolsa, o suelto por ahí, entonces yo utilice estas bolsitas típicas de congelación, donde he metido las chancletas y las zapatillas de ir por casa, después, ¿qué más sale de la maleta del hospital?, bueno, pues por supuesto, me llevo, así de ropa interior, me llevo tres sujetadores deportivos, que estos ya os los enseñé en un haul que hice, ¿vale?, son tres sujetadores deportivos, porque, bueno, pues bajo mi experiencia, claro, al dar lactancia materna, como di en su día, y la intención que tengo también en este parto y en este bebé es dar lactancia materna, fue que, bueno, pues los sujetadores de lactancia que te suelen pedir que lleves, ¿no?, en los hospitales, ya os digo, bueno, pues te dan una lista, ¿no?, de cositas, y en este caso me dijeron sujetadores de lactancia, ya que tú vas a dar lactancia materna, o esa es la intención, ¿qué pasa?, que los sujetadores de lactancia, como tal, son muy caros, y cuando digo muy caros, es que te pueden costar de 20 a 30 euros, sinceramente, para unos sujetadores que vas a usar durante una época concreta, que, evidentemente, pues puede que los amortices, pero yo, a mí, gastarme tal vez 60-80 euros entre sujetadores que, pues voy a usar para esas ocasiones, la verdad, que no me apetece, entonces me compré un pack de tres sujetadores deportivos, elásticos, muy cómodos, que se puede bajar el tirante perfectamente, que puedes manipular sin ningún problema, que además no te van a molestar porque no tienen costuras, no tienen nada, incluso si tienes una cesárea, esto es comodísimo, entonces, bueno, pues me llevo tres sujetadores deportivos para la lactancia, pero como os digo, en caso de ser una lactancia de biberón, o simplemente para un posparto de una cesárea, estos sujetadores son súper cómodos, vienen fenomenal, así que tres, me llevo por aquí, después me llevo, evidentemente, ropa interior, pero, os explico, me llevo un par de calcetines de estos tobilleros blancos, me llevo también unas dos, tres, bueno, unas cuatro o cinco braguitas de estas así negras, un poco feas, ¿vale? O sea, las típicas así de un poco, pues, abueleta, como digo yo, pero cómodas al final para, pues, bueno, esos momentos de posparto, en los que si es un parto vaginal, pues, es muy posible que sangres mucho los primeros días, entonces, te suelen decir braguitas desechables, a mí no me gustan las braguitas desechables, me compré un pack de tres de Primark, que, bueno, pues, compré de la talla que ahora mismo estoy gastando, y estas braguitas me da igual que luego las tenga que tirar, es un color negro, si se pueden salvar, se salvan, y si se tienen que tirar, pues, se tiran, me costaron, creo que cuatro euros un pack de tres, así que, bueno, y luego me he llevado, pues, un par de braguitas ya más monas para cuando ya vaya a irme, o para cuando ya no esté sangrando tanto, si es que estoy tanto tiempo en el hospital, pero, bueno, que eso, que me he llevado braguitas así cómodas, tanto para los primeros días, pues, más sufridas, no un color más fuerte para cuando sangras mucho, y luego algunas, como esa, pues, más, más monas para ya el resto. Después, discos de lactancia, que también he cogido una bolsita Zip, llevo unos dos, tres, cuatro, cinco, seis, unos siete, más o menos, siete discos de lactancia, teniendo en cuenta que al día te puedas cambiar unos dos, más o menos, pues, considerando que pueda estar tres días como máximo en el hospital, evidentemente puede surgir cualquier otro problema o cualquier otra causa y tengas que estar más, pero, bueno, evidentemente no te vas a llevar por si acaso todo, entonces yo, con siete, creo que voy bien. ¿Qué más? Me llevo también unos camisones, ¿vale? Unos camisones, unos camisones, perdón, y una bata para estar en el hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital público siempre te dan camisones para la estancia en el propio hospital, batas no, no suelen dar, pero camisones sí, a mí en su día me dieron, pero en hospitales privados en principio no. En mi caso, cuando bajas al paritorio, ¿vale? Y si por alguna causa, bueno, pues, te ha manchado el que tú tienes, sí que te pueden proporcionar algún camisón, pero no es por norma todos los días traerte un camisón a la habitación para que te puedas cambiar. Por tanto, me pedían llevar camisones adecuados, tanto para el parto como para la lactancia, si va a ser, en este caso, materna. Así que nada, tuve que comprarme algunos camisones, pues eso, que tengan la parte del pecho abierta, que sean fáciles de, bueno, pues de llevar, de usar. Luego también cogí este otro, que es así, de botoncitos por adelante, cómodo para poder llevar, sobre todo, como os digo, estos son para los días una vez ya haya dado a luz, para el momento previo al parto y paritorio, ahí sí que me dan uno, porque evidentemente, pues, se va a manchar de sangre, se va a estropear, entonces, estos me los voy a reservar para los días posteriores y también me llevo una bata, ¿vale?, una bata para, bueno, pues para estar allí, por si, bueno, pues tienes que bajar a otra planta o tienes que salir de tu habitación, pues para no ir con el camisón así tal cual, pues una batita, incluso, pues si de repente tienes frío, no lo sé. Esto sería lo que me llevo de camisones, me llevo solamente dos y la bata, porque, como os digo, si en algún caso de repente necesitara, bueno, pues algún camisón, me lo pueden proporcionar en el hospital, esos los llevo más que nada para verme yo luego bien, un poco más mona y también, pues si de repente tengo alguna visita, que como os digo, serán pocas si es que las hay, pero sí o sí, por ejemplo, mis niñas quiero que vengan, entonces, bueno, pues me apetece también que me vean un poco mejor que con el típico camisón de hospital. Y luego ya por último, bueno, casi último, para, evidentemente, la salida del hospital, pues me llevo en esta bolsita también de Zip, aquí llevo ya las braguitas preparadas que me pondré en ese día, los calcetines también que me pondré ese día, una mascarilla también para ese día, llevo unos leggings y una camisa, porque teniendo en cuenta, pues bueno, eso, que posiblemente la barriga no se haya ido del todo, evidentemente bajará, pero no se habrá ido del todo, entonces yo, por mi experiencia y en el propio hospital, ya te lo recomiendan, que lleves ropa cómoda para la salida del hospital, porque puede haber sido una cesárea y por tanto, pues un vaquero no sería aconsejable, o tanto un parto vaginal, te pueden haber tenido que poner puntos, por tanto, todo lo que vaya muy ceñido, muy apretado, con costuras gordas, o tejidos así gruesos como los vaqueros y demás, no son cómodos, igual que las medias, que también se pueden apretar demasiado, no, yo me he cogido unos leggings, unos leggings que casi me vienen ahora, entonces, bueno, en el momento en que haya dado a luz, con que la barriguita baje un poco, me vendrán incluso un poquito, pues, holgaditos, ¿vale? no unos leggings de estos súper ceñidos, y una camisa, pues eso, una camisa mona, que por aquí creo que se puede ver, una camisa holgadita, anchita, cómoda, que encima de estas de tela, que no hay que planchar, y se queda fenomenal, así que aquí lo llevo ya preparadito, pues también en las bolsitas, puedo meter ropa interior, puedo meter alguna cosa que se haya manchado, o mantener aquí, pues, las cositas más ordenadas, y por último, ya para mi maleta del hospital, me llevo, que esto no me lo han pedido, pero esto, bajo mi experiencia, os digo que a mí, por lo menos, me funcionó, sé que hay muchas teorías, y, por supuesto, no os guiéis tampoco, por lo que yo esté llevando, o vaya a tomar de decisiones, en cuanto a mi posparto, pero yo, los primeros, por lo menos los primeros dos, tres días, sí que utilicé una faja posparto, ¿vale? En este caso va a ser esta, es una fajita que me han regalado a una amiga, y de verdad, yo en su día también usé, porque los primeros días, pues notas como una sensación de colgajo, de, bueno, pues de la piel muy, muy suelta, y es verdad que no se recomienda llevar una faja, a lo mejor, al tiempo prolongado, porque es importante que nuestro propio suelo pélvico trabaje, que nuestro cuerpo trabaje, nuestra musculatura, y que poco a poco vaya volviendo a su sitio, pero ya os digo que a mí, los primeros días, esto me ayudó mucho a sentirme cómoda, sobre todo cómoda, incluso para la zona lumbar, para, no sé, ya os digo, los primeros días, para mí la faja fue súper, súper alivio, súper cómoda y demás, así que me la llevo, que ya veis que tampoco esto ocupa nada, y esto sería todo lo que llevo en mi maleta para el hospital, como veis tampoco es una maleta grande, es una maleta con lo necesario, imprescindible, podría haber metido más camisones, pero creo que están bien, siendo que puedo en un momento dado poder pedir allí alguno, como os digo, lo demás es todo ropa interior, el neceser, las chancras, las zapatillas de ir por casa, la fajita, y luego además, tengo preparado, al lado de las maletas, este papelito, que es una chuletita, donde veis, ahí pone maleta hospital, y tengo una serie de cosas, que también me deberé llevar, para el momento del parto, pero que no puedo todavía meter en la maleta, pues porque todavía obviamente podemos estar utilizando, como puede ser por ejemplo, los papeles del embarazo, es muy importante llevar toda la documentación, todo el seguimiento del embarazo, tu plan de parto, todo lo que tenga que ver de documentación con el embarazo, además del DNI, y cualquier tipo de identificación, pues eso, papeles del embarazo, DNI, móviles y cargadores, maquillaje express, porque como veis en la maleta, no he metido absolutamente nada de maquillaje, pues lo mismo, para verme yo un poquito mejor, entonces, yo el maquillaje que tengo, es poquito, yo no suelo usar maquillaje, diariamente, ni en cantidades, ni incluso para momentos así, muy puntuales, me maquillo demasiado, por tanto, algo, quiero llevarme, básico, pues un corrector de ojeras, un poco de rímel, un poco de brillo, para los labios, pues para verme un poquito mejor, por lo que os digo, porque en el postparto, es muy normal, que tenemos una bajada de hormonas, que hemos tenido un desgaste muy fuerte físico, que a veces estamos anímicamente un poquito peor, y a mí personalmente, esas pequeñas cosas, el oler bien, el estar aseada, el verme, pues la cara un poco más mona, me ha ayudado, en esos momentos, a llevarlo mejor, y no sé, y bueno, pues esto ya depende de cada persona, pero yo os digo, pues en mi caso, lo que estoy llevando, así que en el último momento, cogeré el maquillaje express, que como os digo, es un neceser súper chiquitín, que tengo, pues esas tres, cuatro cositas para diario, luego por supuesto, maletas, este papel va al lado de las maletas, maletas, pongo en plural, porque no solamente tengo que coger mi maleta, y la del bebé, sino también la del papá, que también está hecha, es una maleta básica la suya, pero bueno, también hay que cogerla, ¿vale? y el grupo cero, que esto en principio, esto ya deberá de estar preparado en el coche, seguramente dentro de un par de semanas, lo bajemos ya al coche, lo dejemos ya instalado, pero como sabéis, tenemos dos niñas, y normalmente el coche, pues va bastante equipado, de esas sillas, así que hasta el último momento, no bajaremos el grupo cero, y pues si de repente nos pilla, que todavía no lo tenemos instalado, pues aquí lo tengo anotado, el coger el grupo cero, y esta chuletita, la he puesto con unos cuadraditos, para en ese momento, pues marcar rápidamente, todo, y tener claro que tenemos todo, también deciros, que aunque en esta maleta no lo vais a ver, y la del bebé tampoco, me llevo como extra, por supuesto esto no lo piden en ningún hospital, me llevo cámara de fotos instantánea, de estas que hacen fotito instantánea, para hacer alguna foto, inmortalizar algún momento, y tener en ese momento, esas fotos, que además a mí me encantan, que son fotitos como tipo cartera, luego también por supuesto, me llevo un trípode pequeñito, me llevo una cámara de vídeo, para grabar, y los respectivos cargadores, de las cámaras, porque mi intención, como ya os he dicho en otros vídeos, es grabar el parto, no sé si podré compartir, absolutamente todo lo que grabemos, evidentemente habrá alguna parte censurada, pero sí que la mayor parte del vídeo, o de lo que haya grabado, os lo compartiré, tanto los momentos previos al parto, como alguna parte del parto, como los días posteriores al parto, etcétera, pues sensaciones, como me encuentro, física, emocionalmente, etcétera, así que quiero pues tener esos momentos inmortalizados, así que eso ya lo tengo en la maleta, porque eso obviamente, no lo necesito para diario, así que no está anotado aquí, en cosas de última hora, pero sí que os recomiendo, y esto es un consejo súper importante, que además de tener ya la maleta lista, hay cosas como pues el DNI, papeles de embarazo, cargadores y móviles, que no puedes en ese momento, tener en la maleta, cuando la haces, porque puede que te hagan falta, evidentemente, entonces apuntar en una hojita, las cosas de última hora, es fenomenal, porque os pueden entrar las prisas, no sabéis cómo se puede dar vuestro parto, y en ese momento, hay veces que no caes, te puedes olvidar del móvil, te puedes olvidar del cargador, del DNI, que bueno, el móvil no es algo imprescindible, pero sí te puedes hacer el falta, para tener que hacer una llamada urgente, o para, bueno, pues para cualquier otra cosa, los DNI, perdón, los DNI y los papeles de embarazo, sí que son imprescindibles, para cuando vas a ingresar a un hospital, así que pues lo que os digo, esto no cuesta nada, no ocupa espacio, y lo tienes a la de la maleta, y te va a venir fenomenal, así que nada, como os he dicho, el próximo vídeo va a ser de la maleta del hospital, para el bebé, una maleta que ahí sí que es un poquito más grande, pero también la he intentado hacer, lo más concisa posible, y bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que os haya podido ayudar, servir un poco de guía, no, pues más o menos lo que me llevo, aunque como os digo, cada mamá se debe de fijar en su hospital, por el tipo de hospital que va a ser, en el que va a dar a luz, si es hospital privado, si es público, y dentro de esto, pues también, el ver qué es lo que le piden o no, en su hospital, y bueno, pues nada, como sabéis, podéis seguirme en mis redes, en Instagram, soy Anaís García Saez, y en TikTok, el diario de Ani, donde actualizo mucho más, sobre el embarazo, sobre mí, etcétera, así que podéis seguirme, porque puede incluso que me ponga de parto, y hasta que veáis el vídeo, pues hayan pasado días, o incluso semanas, por allí, lo actualizo mucho más, al momento, así que es muy posible, que si me seguís, en esas redes, pues os enteréis, en ese preciso momento, o casi preciso momento, de cuando se dé, ese día tan especial, y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis, con otras personas, si creéis que les puede ayudar, que le des like, que te suscribas a mi canal, si te ha gustado el contenido, o crees que te puede gustar, el contenido de mi canal, que ahora mismo, se centra más en la maternidad, pero que, si me habéis seguido, desde el principio, pues comparto viajes, comparto otros momentos, también familiares, experiencias personales mías, de otro tipo de cosas, y bueno, pues me encantaría, que formaréis parte, de este canal, y que estoy súper contenta, porque poquito a poco, vamos subiendo, así que os agradezco, a todos los nuevos, a los que seguís, nada, os mando, un besito súper fuerte, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.